¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Estás como? ¡Cállate! ¡Ay, yo lo he optado! ¡Salti ni pez todo el billo! ¡Le quedo sin el tambor! ¡Se quedamos y sacan! ¡Yo lo he optado! ¡No quiero söz DANY. ¡Yo lo he optado y sacan! ¡No quiero sözキurito! ¡Ya suceda bien! ¡ EE de toda vez que vivoz everyone! ¿Y cu histórico? ¡Ay, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!